Somos 8.000 personas. Igual que es el canal de Marti, no me llevo el crédito yo para nada, pero para nada. Pero, guacho, que me esté mancando ya sea a mí, ya sea a mi novia, lo que sea, bueno, me parece una locura. O sea, literalmente me parece una locura. Mal. No lo puedo creer. O sea, literalmente, se lo juro, no lo puedo creer. O sea, yo digo, a las 5 de la mañana, ¿quién me va a estar mirando nada? A 10 personas, si es que me miran 10 personas, porque están demasiado al pedo. 8.000, o sea, no son 100, no son 200, no son 500, no son 1.000, entonces son 8.000. Me parece una locura. Así que nada, muchísimas gracias, en serio, se los digo, posta, a pesar de haber tomado como 6 fernets, posta se los digo, muchas gracias. Pero muchísimas gracias. Es que, ¿saben? No sé si alguna vez les ha pasado, o sea, les debe haber pasado, o sea... Es como raro explicarlo en este sentido. Pero, ¿cómo les agradecen? No sé, en el caso de que tengan unos viejos, que les dieron todo, ¿entendés? O que tengan algún familiar, o alguna persona general, cualquier persona, sea el vínculo que sea de sangre, digamos. ¿Para qué dormir si la podemos pasar bien acá? Literal. Sea el vínculo que tengan con la persona que, básicamente, nada, tipo... O sea, si son... Si no trabajan y eso, onda, les debe... Que les da todo, ¿no? Tipo, ¿viste cómo le decís? ¿Cómo le digo gracias a esta persona? Tipo, no hay manera de decirle gracias. Y... Y aunque suene virgo, y porque... Es que suena muy virgo, y ya lo sé. Literalmente no hay manera de agradecer. O sea, literalmente... O sea, fué de jodas, se los digo. No sé si toqué algo, resueno el sonido. No, no toqué nada. O sea, literalmente no hay manera de que yo le dijera gracias y sea el... Realmente el gracias que siento. ¿Entendés? Bueno, o sea, a mí me parece una locura. Y yo sé que Marti también lo siente, pero a Marti le cuesta decirlo. Porque la conozco. Y le cuesta mucho lo sentimental y eso. Pero sé que siento lo mismo. O sea, ponle tanto yo como... O sea, Marti como yo. Desde siempre. Y porque lo hablamos y por eso lo sé y por eso lo digo. Desde siempre que queremos ser... Llegaste a un momento muy sentimental, ¿sabés? Estás luchando un poquito. Bueno, voy a hablar de tu parte. Porque sé que vos no lo vas a decir. Y sé que vos me vas a descansar. Pero sé que lo sentís. Yo también. Estoy de acuerdo cuando lo estás diciendo igual. Bueno. Desde siempre, o sea... Nuestro sueño. Literal, nuestro sueño. Es ser youtuber. Si es esa pelotudez. Y llega un punto de que cuando te cambias de youtube. Y vas a otro lugar. Y vas a Instagram. Y vas a no sé qué. Y te sigo en tanta gente. Y sigue estando ahí. Y hay 8000 fucking personas a las 5 de la mañana. Es una locura, boludo. No, literal. Es muy loco. Sí. Así que lo digo de parte de las dos. Y nada, gracias. Y se los dejo a la dueña del canal. Son lo más. We did it, bro. Martina queriéndose pegar un tiro desde el baño. Literal, literal. Olvídate. ¿A quién le dejé mi canal? ¿Quién fue la hija de remir? Yo sí que lo querés decir. ¿Quién fue la hija de remir? El punto que dijo toda esa mierda. Yo sé que lo sentís. No, fuera de remir. O sea, me encanta que estés acá con nosotros. Tipo que... Es loco, ¿no? Que se ría. Porque estamos solos. En serio. Fuera de remir. Todo lo que dijo el hombre es desde el baño. Yo sé que Marti lo siente, pero... Estoy muy de acuerdo. Literal, Marti es como muy... No sé, cara. La asoma muchísimo. Aguante, huy. Ella tiraba. Aguante, huy. Aguante, huy. ¿Qué decías? Que sé que a Marti le cuesta. Porque siempre me dice que ella no es para nada amorosa, ni para nada sentimental, ni nada de eso. Y yo ya lo sé. O sea, creo que ustedes también lo saben. O sea, llega un punto que ya nos conocen, literal. Obvio que nos conocen. Para mí nos reconocen. Nos reconocen. O sea, a mí... Todo el tiempo que hablan de mí en Twitter o lo que sea. Hablan de vos. Literal de vos. O sea, dicen cosas de mi personalidad que tipo tal cual. O sea, hablan... Sí. O sea, saben cómo soy, literal. Saben cómo somos ya. Para mí saben todo de mí. O sea, excepto dos boludeces que nunca vi. Y es raro porque no nos conocemos, ¿entendés? Para mí nos conocemos. O sea, literal es... Es que literalmente es una sensación muy rara porque yo no sé quién está del otro lado, pero sí que... ¿Lo de narcisista? Sí. Pero sé que la persona que está del otro lado me conoce y yo siento absolutamente toda la confianza. Es muy loco y literalmente no sé cómo explicarlo, pero es muy loco y me encanta. O sea, literalmente me encanta. Y si sigo hablando no puedo llorar, así que paro y sigo tomando el pernil. Literal, basta. Basta. ¿Qué tiene la verdad? Hablaste por las dos. Porque yo... Ya sé que te cuesta, pero lo hice por vos. Te amo. Yo también. No, propuestas. Estoy re agradecida, boludo. Y basta, me pongo a llorar en serio. No, en serio. En serio. Basta, no voy a llorar. Basta. Tengo turno para tatuarme Martuli. Literal. Qué tierno, amigo. Lo único de no llorar es que estoy en pedo y lloro. Mira la verdad. Yo estoy llorando, boludo. Es que no, no entiendes, boludo. Literal no entiendes. Ponés la cara. No, basta, boludo. Esa, na. Basta, boludo. Es que es re loco, boludo. Vos te pones a joder, lo digo. Ah, basta. Me voy a arrepentir, boludo. Bueno, no te vas a arrepentir. Es lindo lo que dijiste. ¿Sí? Sí. Es muy lindo. Bueno, épico. Mejor así.